Sabadell, estar donde estés. Las noticias de Getafe tienen su espacio. Comienza Getafe Despierta. La información local, las tertulias, los debates, las entrevistas. Todo esto y mucho más presentado y dirigido por Ruz Holgado. De lunes a viernes a las 10. El informativo local de tu ciudad se llama Getafe Despierta. Getafe Radio, te suena. Buenos días, Getafe. Pues ya estamos aquí una mañana más para hacerse repaso informativo. Son las 12 y 7, es 2 de junio y comenzamos contándoos que el próximo viernes, el día 3 de junio a las 11 y media, tendrá lugar en el pabellón de presentaciones de la Feria del Libro de Madrid, la rueda de prensa de presentación de la novena edición de Getafe Negro, festival de novela policiaca de Madrid. En la misma se desvelará toda la programación de este festival organizado por el Ayuntamiento de Getafe, que tendrá lugar del 14 al 23 de octubre en diversos centros culturales de Getafe y Madrid. Getafe Negro 2016 contará con Argentina como país invitado. Mañana en nuestro espacio cultural en Getafe, Bohemia, intentaremos hablar con alguno de los organizadores de este festival de novela policiaca tan esperado. Quedan todavía algunos meses para que llegue octubre, que es cuando se celebra el festival, pero como ya es tradición, la presentación se hace en la Feria del Libro de Madrid, como cada año. Así que mañana en nuestro espacio cultural os lo contaremos. Y continuamos, continuamos contándoos que Getafe LGTBI+, la asociación LGTBI+, de Getafe, va a celebrar el sábado, el sábado 11, a partir de las 11 de la mañana, la sede de la asociación Tirititrán en la calle Casa Ruelos 8, un taller titulado de nuevas masculinidades. Cansadas de que nos digan lo que tenemos que hacer, el ponente será José Vela y seguro que nos ofrecen un punto de vista diferente de esas masculinidades, masculinidades que ya no son como hace muchos años, hay muchos roles que asumen ahora los hombres y eso es lo que nos van a contar en esta charla, en este taller, que como os decía se titula Nuevas masculinidades. El próximo sábado, a partir de las 11, en la sede de la asociación Tirititrán. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué por qué voy a disfrutar de la ruta de la tapa los días 3, 4 y 5 de junio en Getafe? Pues porque los 42 establecimientos hosteleros participantes ofrecen tapa y botellín de mao por 2,50 euros. Y encima este año uno de los miembros del jurado es Carlos Maldonado, el ganador de la tercera edición de Masterchef. Gastronomía de calidad y diversión garantizada. Organiza la asociación de jóvenes empresarios. Colaboran Ayuntamiento de Getafe y GISA. Y también conocíamos esta semana que Ciudadanos Getafe ya tiene junta directiva. Una treintena de los cerca de 70 afiliados que tenían derecho a voto acudieron a la asamblea donde se presentaban y votaban las candidaturas. En total fueron 13 los aspirantes a formar parte de esta junta directiva que finalmente estará compuesta por cinco miembros. Entre los elegidos escogieron a Salomé Royuela como la coordinadora local del partido. El cargo de secretario tesorero recae en Iván García. Las labores de comunicación las desarrollará Félix López, cargo de confianza en el Grupo Municipal de Ciudadanos. Y Unai, Búrdalo y Esther Quiroz se encargarán respectivamente de las labores de acción política y acción ciudadana. Y continuamos, continuamos con ese repaso informativo para hacernos eco de la programación del programa Objetivo 0.0, diversión sin alcohol, que continúa desarrollando actividades en Getafe durante los meses de junio y julio. En concreto, el sábado 4 de junio, a partir de las 5 de la tarde, se celebrará el Festival Getafe Music and Urban, en el que habrá diferentes actuaciones de grupos de copeira, una escuela de DJs, el rap La Lóndiga, Sintasol Crew, Parkour Getafe, Olimpos Borkut, celebrarán una exhibición, habrán corros, conciertos, una jornada pensada para los más jóvenes. ¿Dónde? Pues en distintos lugares de Getafe, en la calle Madrid, en el Hospitalillo de San José y en la Plaza General Palacios. Pero es que Objetivo 0.0, diversión sin alcohol, no para. El viernes 10 de junio, a partir de las 8, en la Plaza de la Constitución, se volverá a celebrar un encuentro de Masterclass Zumba, un encuentro que suele ser muy concurrido y en el que suelen participar numerosos jóvenes de Getafe. Nos vamos al sábado, el sábado 11, porque desde las 6 de la tarde se celebrará la Jornada del Deporte en Familia. Habrá carreras de relevos, una gincana deportiva, carreras de velocidad, todo organizado por el Club Polideportivo Getafe. Y el viernes 17, desde las 7 hasta las 9, se procederá a entregar los premios del concurso de carteles y vídeos realizados por el CAIT en los institutos de Getafe. Estaremos muy atentos a estos vídeos que hacen los alumnos de los institutos de Getafe porque suelen recoger ideas muy originales. Intentaremos subir algunos de estos vídeos a la web. ¿Dónde va a ser esta gala de entrega de premios? En el Hospitalillo de San José. Y recordad también a nuestros oyentes que ya está abierto el plazo de inscripciones para las actividades extraescolares promovidas por el Ayuntamiento en los centros escolares del municipio. Se procedió a pedir cita previa los pasados 27, 30 y 31 de mayo para, desde el día 30 hasta el 13 de junio, poder ir suscribiéndose a estas actividades que tienen un coste mensual de 10,50 euros. Tenemos actividades de todos los tipos, entre las que destacan algunas que os voy a contar ahora mismo. El Ayuntamiento va a impartir, por ejemplo, jornadas de chiquirritmo, creatividad bilingüe, aula creativa, un montón de actividades que podéis consultar en un folleto que ha preparado el Ayuntamiento para este FIL y en el que este año también se han incluido las actividades que promueven los AMPAs de cada uno de los centros. Muy interesante ver este folleto en el que aparece cada uno de los colegios con las distintas actividades que se desarrollarán en los mismos y los horarios. Así que invitaros a consultar el folleto disponible en vuestros centros escolares y también tenéis esta información en la página web del Ayuntamiento de Getafe. Y aunque ya os lo contábamos ayer, ya que tuvimos en directo a Javier Corredor, presidente de la Asociación de Vecinos del Caserío de Perales, os recordamos que el próximo 4 de junio se celebrará en Perales del Río la Fiesta del Espárrago. Numerosas actividades a lo largo de todo el día, habrá puestos de artesanía, un mercadillo solidario, pasacalles infantil, juegos infantiles y ya la tradicional degustación gratuita de espárragos que se producirá a partir de las 7 y media de la tarde. Todo esto amenizado con música. Os lo recordamos, tenéis toda la información en la página web de Getafe Radio y si el tiempo acompaña, ¿por qué no? ¿Por qué no ir a tomar unos espárragos a Perales del Río? Y os recordamos que mañana acaba el plazo para participar en el sorteo del chique regalo de 100 euros que Getafe Radio está ofreciendo a sus oyentes gracias a C&A. Son muchos los audios que nos están llegando esta semana, sobre todo. Se nota que a los españoles y a los getafeses también nos gusta dejar las cosas para última hora. Así que, si os parece, vamos a escuchar algunos de estos audios en los que nuestros oyentes nos indican cuál es el look que se comprarían o que adquirirían en C&A si resultan ganadores de este cheque, de este cheque regalo de 100 euros. ¿Los escuchamos? Buenos días, Getafe Radio. Buenos días, Getafe Despierta. Mi look para este verano, pues sin duda sería, como está volviendo otra vez todo lo del pasado, está volviéndolo vintage, años 80, me gustaría comprar, pues una camisa hawaiana, de estas que salen tanto en las películas americanas, pues combinado con unas bermudas cortas y unas chanclas y, como no, un sombrero de Panamá, el típico sombrero de verano tan fresquito. Y nada, pues espero que pueda ganar ese bono de 100 euros del C&A y no sé cómo funciona la mecánica del concurso, no sé si en realidad solo se puede gastar intransferiblemente para mí o si es un cheque en el que podría comprar ropa en el C&A para toda la familia, porque si es así también me gustaría comprar ropa para mi hijo, que por qué no, ya que él no puede participar, pero sí que también podría vestirlo con este mismo look que estoy describiendo, porque para los bebés también hay esas camisas hawaianas, pantalones cortos, chanclas y sombrero. Así que bueno, que paséis un buen verano que sea vecina y espero que... Buenos días, es para participar en el concurso de sella de los 100 euros. Yo les compraría a mi nieto ropita, a mi niña la compraría un traje rosa que la gusta mucho y a los niños, a cada uno un traje con su gorrita y sus sandalias para que fueran chulos este verano. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues mi look ideal para el verano es un vestido vaquero corto, de manga corta o tirantes, fresquito, con unas sandalias color camel y bolso a juego. Venga, a ver si tengo suerte. Un saludo. Hola. Para mí, el look perfecto de ceia para este veranito serían unas sandalias comodísimas de cuña y algún vestidito de tirantes, fresquito y no demasiado ceñido. Que la operación bikini este año ha venido un poco tarde. Un saludo. Bueno, pues continuamos con este repaso informativo. Recordad a nuestros oyentes, después de escuchar estos audios, que para participar tenéis que enviar un mensaje de voz, haciendo lo mismo que han hecho los oyentes que acabáis de oír, al 6, 28, 27, 05, 26. Y continuamos recordándoos que ya queda menos para la celebración de la primera carrera popular nocturna sur empresarial, que se celebrará el 25 de junio a partir de las 9, aquí en Getafe. Deporte, deporte en verano, una carrera nocturna muy novedosa para nuestro municipio. Y os vamos a dejar con una cuña en la que os indica cómo poder participar. Inscríbete en la primera carrera popular nocturna sur empresarial. El 25 de junio a las 9 de la noche en el Parque Empresarial La Carpetania, en Getafe. Carrera a beneficio de la Fundación Aladina de Ayuda a los Niños con Cáncer. Una zancada tuya será una sonrisa suya. Inscríbete en carrerasurempresarial.com Creemos en el sur, creemos en el esfuerzo, creemos en el mundo empresarial. No lo olvides, participa e inscríbete ya. Y vamos a terminar dándose esos datos de paro que acaban de conocerse. El paro baja en mayo en Getafe en 469 personas, el mayor descenso de los grandes municipios de la zona sur. La bajada ha sido de un 3,51%, lo que representa el mayor descenso de los grandes municipios del sur por delante de Alcorcón, Fuelabrada, Móstoles, Parla y Leganés. El descenso del paro en mayo, al igual que ocurrió en abril, se produce después de dos meses consecutivos en los que subió y de otros dos meses anteriores de bajadas, pero tras una tendencia de tres meses de subidas. De este modo, Getafe sitúa su cifra de parados en 12.882, volviendo a la tendencia positiva de cinco meses consecutivos anteriores a julio de 2005 y también de noviembre y diciembre de 2014. Para daros los datos por sectores, pues deciros que sigue siendo el sector servicios el que registra un mayor número de desempleados, con 9.483, seguido del sector de la construcción, que ha registrado 1.494 parados. Hay un mayor número de mujeres desempleadas que de hombres. Estamos hablando de que las mujeres son 7.361, las Getafenses sin trabajo, mientras que los hombres 5.521. Y en el tramo de edad con personas sin empleo, los más perjudicados son los que están en la franja de edad de entre los 25 y los 44 años. Continuamos, continuamos repasando la información local. Y para terminar, nos hacemos eco de que el comisario de Getafe, José Ramón Murillo, que es el interlocutor social con el colectivo LGTB, ha presentado la campaña Tus Derechos, de la delegación del Gobierno en Madrid, con la Jefatura Superior de Policía, y con esta campaña pretenden minimizar los riesgos que sufren estos colectivos. Según el comisario, el fomento de la denuncia es uno de los objetivos principales que tiene esta campaña, pues todavía hay muchas personas que no saben que tienen derechos que les protegen legalmente contra los delitos de odio o contra la discriminación que puedan sufrir. El comisario de Getafe, como os decía, José Ramón Murillo, es una persona muy sensibilizada con todos estos temas y para él erradicar los delitos de odio es uno de sus objetivos. Así que ahí queda, ahí queda la presentación de esta campaña que esperemos de sus frutos. Bueno, pues hasta aquí, hasta aquí ha llegado nuestro repaso informativo de hoy, un repaso ligerito en el que hemos tratado distintos temas de actualidad después de escuchar a nuestros tertulianos esta mañana, junto a José Luis Sánchez Cifuentes, repasar los principales asuntos que se trataron en el pleno de ayer. Se nos han quedado algunos en el tintero, como ese conflicto de Getafe con Adif, ya que los vecinos de Perales siguen pidiendo que se resarza ese daño ecológico que sufre la zona con la construcción de las vías del tren por su territorio, pues que se compense de alguna manera con plantaciones de árboles y demás. Es un tema que nos interesa aquí en Getafe Radio y lo abordaremos la próxima semana. Recordaos que mañana, a partir de las 10, haremos nuestro programa cultural Getafe-Bohemia y a partir de las 11, estará ya con nosotros Maribel Marín con su espacio literario Despierta Cerezade, que seguro que nos trae numerosos consejos y herramientas para escritores noveles muy atentos, porque seguro que nos desfraudará. Y como novedad, mañana, programa especial a partir de las 12, tenemos a los representantes de la Casa Regional de Andalucía que nos van a hablar de su romería, su romería rociera, que se celebra este fin de semana, no, el siguiente, en Getafe, en el Cerro de Los Ángeles. Una de las citas tradicionales de nuestro municipio en la que vemos esos carros, salir a la calle, tirados de caballos, un espectáculo muy bonito en los que participan numerosos vecinos de Getafe y de otros municipios vecinos. Así que mañana, muy atentos, a partir de las 12, os contaremos cómo se prepara esta cita, esa romería rociera, que el próximo fin de semana, este no, el siguiente, llenará el Cerro de Los Ángeles de trajes de faralaes y rebujito. Así que os dejamos, hasta mañana, un saludo. ¡Gracias!